Muy buenas, bienvenidos al canal y bienvenidos a la review del Wiko VU3. Comenzamos viendo el contenido de la caja de este Wiko VU3 y tenemos lo siguiente, el teléfono, luego retiramos un cartón y nos encontramos con una carpetita y tenemos el pincho para extraer la bandeja de la tarjeta SIM. Luego tenemos manual de instrucciones, guía rápida, cable de carga, en este caso micro USB, unos auriculares que no suenan muy bien, son de baja calidad, y por último el transformador que va a la pared, que no es de carga rápida. Vista el contenido nos centramos ahora en el dispositivo y tenemos unas dimensiones de 15,9 x 7,65 x 0,8 de grosor. De peso tenemos 178 gramos y la construcción es en plástico imitando a cristal. Tenemos un panel IPS de 6,26 pulgadas y una resolución HD Plus con 1520 x 720 píxeles. Tenemos más del 70% del frontal ocupado, tenemos una densidad de píxeles de 269, en la parte frontal tenemos un notch tipo gota que se puede ocultar por software, y en general la pantalla no está mal, ya está en consonancia al precio del dispositivo, habría estado mejor una pantalla Full HD por el tamaño que tiene, y podría haberse aprovechado mejor la pantalla tanto en los lados como en la parte inferior, ya que tenemos muchos bordes. En el lado izquierdo tenemos la bandeja para meter la tarjeta SIM y la microSD. Comentaros que este wiko es dual SIM y podemos poner dos tarjetas SIM al mismo tiempo. No obstante, si queremos poner una tarjeta microSD, solamente podremos poner una sola SIM, ya que la SIM 2 y la tarjeta microSD comparten el mismo espacio. Si finalmente decides usar una tarjeta microSD, comentarte que admite hasta 256 GB. En el canto derecho tenemos el botón principal de encender y apagar, activar la pantalla, y luego tenemos el de subir y bajar el volumen. En la parte superior tenemos un YAD 3.5 para los auriculares, y también tenemos un micrófono. Y en pantalla, junto a la cámara frontal, tenemos un pequeño LED de notificaciones. Y en la parte inferior tenemos el altavoz, que es mono, solamente tenemos uno en la parte derecha, la entrada microUSB, y por último un micrófono. La parte trasera del dispositivo está construido en plástico, que imita cristal, tenemos aquí el nombre de la marca, Wiko, y el lector de huellas, que luego veremos cómo funciona. Y luego en una de las esquinas superiores tenemos la triple cámara y el flash. Los tres sensores son diferentes, uno de 12 megapíxeles, que es el normal, 2 megapíxeles para hacer el efecto buque, y por último el de 13 megapíxeles para hacer el super gran angular, hasta 120 grados. Ahora os muestro en pantalla cómo rinde la cámara de este Wiko View 3. Y en la parte delantera tenemos una cámara para selfies de 8 megapíxeles, y así hace las fotos. Este Wiko View 3 se puede desbloquear con reconocimiento facial y también con huella dactilar. En pantalla os muestro cómo funciona el reconocimiento facial, lo hace bastante rápido, no es el más rápido del mercado, evidentemente estamos ante un teléfono de gama media, y lo mismo con la huella dactilar, lo hace bastante bien, así que sin ningún tipo de problema. Este dispositivo cuenta con 3 GB de RAM, que hace que vaya bastante fluido, tiene 64 GB de espacio libre, teniendo en cuenta el tema del sistema operativo y demás, se quedan en unos 40 y pico disponibles. Tenemos la posibilidad de emplearlo a través del microSD, como ya os comenté anteriormente, y cuenta con un procesador MediaTek, el Helio 22, un procesador de gama media, de 12 nanómetros, y es octa-core a 2 GHz. La GPU es una IMG PowerVR G8320, no sé cuál es, la desconozco, no la conocía. Una tarjeta gráfica que hace que funcione bien, que vaya con fluidez, aunque eso sí, con los juegos más pesados se nota que estamos ante un gama media y mete tirones. En pantalla podéis ver cómo se defiende con los juegos. Sobre la batería deciros que tiene 4000 mAh, que no tiene carga rápida, haciendo un uso medio, tirando abajo, llegamos fácilmente al día y medio, pero haciendo un uso intensivo llegamos en torno al 20-30% al final del día. No os extrañéis por lo que veis en pantalla, de tiempo estimado, un día y 18 horas, pero es que actualmente tengo el teléfono sin tarjeta SIM. Durante un tiempo sí que he estado probándolo con tarjeta SIM, pero ya he decidido volver a cambiar a mi teléfono. Para uso multimedia el teléfono no está mal, hay que tener en cuenta que en el exterior la pantalla puede flojear un poco y también el hecho de que el sonido no es muy bueno. Ahora os voy a poner un fragmento de un vídeo para que veáis más o menos cómo se defiende en este aspecto. Y hasta aquí la debut del Wicob VU3, un teléfono que no está mal, pero que se me hace difícil recomendar. No me voy a extender mucho porque no tengo mucho que decir, el teléfono en sí funciona bastante bien, la cámara no es muy buena, luego en la pantalla pues no está mal, para el precio que tiene pues está más o menos acorde, en la foto se aprecia ruido y de noche la experiencia es bastante negativa tanto la trasera como la delantera. Y en vídeo la experiencia también es bastante negativa, de hecho iba a grabar esta parte de la review con el teléfono, pero la grabé y se ve muy mal y suena muy mal. El rendimiento del procesador no es malo y luego la capa de Wicob, pues bueno, es lo que es, básicamente. A lo que me refiero al principio de que es muy difícil de recomendar es porque hay muchos teléfonos a este mismo precio que son mucho más recomendables, como por ejemplo el Xiaomi Redmi Note 7, Redmi Note 8, el Mi A3 o incluso el Mi A2. Son teléfonos para mí más recomendables, más que este Wicob y que yo me compraría y recomendaría antes de este Wicob. Por eso para mí este Wicob no tiene mucho sitio en el mercado ya que hay mucha competencia, competencia que hace las cosas mejor que esta marca francesa. Deciros que esta es la versión normal, hay una que es Lite y también hay una que es Pro que voy a analizar más adelante y que espero que sea un poquito mejor. No obstante, lo dicho, no os recomiendo este teléfono ya que hay muchos Xiaomi que son mejores por el mismo precio. El precio de este son 150, 170, si no me equivoco, un precio de gama media, gama entrada media y bueno, pues eso. Yo antes me compraría el Mi A3, el Mi A7, el Mi A8, ese tipo de dispositivos. De todos modos, si te interesa este Wicob, te dejo en la descripción el enlace de compra y también tenéis mis redes sociales y todo ese tipo de cosas. Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, dale a like, suscribirse al canal, compartirlo y nos vemos próximamente por un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!